A falta de confirmación oficial, la cuarta carrera solidaria de Ubrique Dame tu Mano se celebrará en la tarde del sábado 16 de junio. Una carrera que ya se ha consolidado en el calendario y que abrió el camino de este tipo de eventos en la localidad. Además, viene a reforzar la complicidad para que todos los ubriqueños aporten su granito de arena en pro de esta asociación. No quita que mantener esta carrera ya en su cuarta edición, que todos los años vayan innovando con actividades nuevas, con concursos, en definitiva con un abanico de actividades para ir también dando a conocer la asociación, para ir también promoviendo esa complicidad entre familiares y enfermos del cáncer con el resto de la ciudadanía de Ubrique. El autor del cartel, el onubense Jesús González, ha querido con su obra tocar de manera sutil el cáncer cerebral, intentando buscarle una visión optimista a algo tan duro. Quisimos algo más especial, algo diferente, y de ahí que las flores no fueran dibujadas, sino simplemente puestas, por darle un toque diferente. Y nada, y como bien refleja el cartel, es que después de toda enfermedad siempre florece algo nuevo. La presidenta de Ubrique Dame tu mano, Manuela Peralta, anunciaba nuevas sorpresas para este año. Y señalaba la dificultad que tiene para la organización el crecimiento de la carrera, al tiempo que agradecía que todo un pueblo se volcara con ellos.